A pesar de algunas dificultades y limitaciones en algunas comunidades, sobre todo con el deterioro de algunas aulas de clase debido a los fenómenos naturales, aún así los padres de familias y maestros realizan un esfuerzo por avanzar y no perder el año lectivo en la costa caribe, señaló el líder Yatama Brooklyn Rivera. Lógicamente hay sus limitaciones, dificultades porque en las comunidades, por ejemplo, las escuelas están deterioradas. Recordemos que ha habido afectaciones del clima, muchas lluvias, muchas inundaciones y también mal tiempo por tempestades de forma tal que han deteriorado la escuela y también prácticamente se han desaparecido los pupitres. Entonces los niños están en condiciones bastante difíciles, pero hacen un esfuerzo los padres de familia, los maestros y los mismos niños para poder avanzar y no perder su año escolar. Lógicamente aquí hay también afectaciones porque las comunidades, muchas de ellas no tienen alimentos porque ha afectado las cosechas, entonces no han cultivado por falta de semillas, insumos y entonces todo eso incide en la vida de las comunidades. Rivera indicó que otra dificultad que enfrentan es en la conservación de las lenguas de la localidad. Ahí sí hay muchas más limitaciones, más dificultades porque no lo hacen, la verdad, las cosas dominan más el monolingüe, pues solo el español, pues a pesar que se habla de educación bilingüe, eso en la práctica muy poco se hace, aunque debía ser, debía ser que los primeros años de educación, pues debe ser en lengua materna, y luego más adelante puede ir combinando con el español para ser bilingüe. Noticias 12, Darlen Telles.